Muy buenas tefeteros y tefeteras y bienvenidos a TFT de nuevo después de un fin de semana en el que como sabéis hemos subido diversas cosas, entre ellas una charla acerca de la película Joker, yo no lo llamaría crítica porque no entramos a hacer una crítica valorando conceptos que suele valorar una crítica, pero sí que una charla hablando un poquito más allá de la intención de la película más bien, más que como digo una crítica en sí analizando otras cosas y que quiero daros las gracias por el apoyo que ha recibido esa charlita en la que muchos habéis participado también desde la cajita de comentarios, así que muchísimas gracias por ello y de igual manera daros las gracias chicos por el vídeo y el apoyo que ha tenido, mejor dicho por el apoyo que ha tenido el vídeo de Don't Starve, un vídeo que ya sabéis que grabé con unos coleguillas, que está bastante divertido y que este próximo fin de semana verá su segunda parte, vamos a ver si me dejan el ítem de los guantes, mirad que sí que me lo han dejado, bueno, últimamente dije eso y luego salí y no lo tenía, no sé ni cómo fue, pero hoy sí nos lo han dejado, venimos a resarcirnos, estamos un poquito con la caraja, una expansión que no he terminado de pillar el truco, que voy a unas cosas, no van mal, pero tampoco me terminan de ir todo lo bien que me gustaría, entonces yo cuando algo te va a regularcillo, yo no soy de conformarme, yo quiero todo o nada, estamos más bien en el nada, eso ha pasado, porque estamos en Platino 4, pero bueno, he probado, sí que debo deciros una compo que ya sí que sí me hace ilusión, una compo, ya no es que me haga ilusión, porque no es que sea la hostia de una complejidad burrísima al revés, es una compo bastante sencilla y si me dejan, la traigo hoy para que podáis fijaros en ella un poquito también, se trata de una compo en la que mezclamos sobre todo luchadores, les puedes añadir algún pistolero, les puedes añadir algún caballero, o sea más o menos como tú veas y un poquito en el sentido que tú veas, pero es una compo que he visto por ahí, en diversas páginas, que es muy sencilla y me llama la atención por eso, y nada, si tengo la posibilidad os la traigo, ya sabéis que esto es TFT, y que cada partida puede ser un mundo, entonces yo puedo hablar de una compo y luego que me salga una totalmente distinta. Dicho esto chicos, vamos al lío, yo os digo, muchísimas gracias por el apoyo del vídeo de Antestaff, cuando subes un vídeo encima jugando con colegas, no sabes muy bien cómo va a reaccionar la gente, es un poquito distinto, y siempre se valora ya no por mí solo, sino por mis colegas, que les hace ilusión leer los comentarios lógicamente positivos, que ha generado su actividad también junto con la mía. Entonces en ese sentido, muchísimas gracias de parte de todos, y ellos mismos muchos han revisado el vídeo en plan para echarse unas risas con lo que disfrutamos esa noche, os digo, semana que viene segunda parte, y si alguien no se lo ha visto, aunque no conozca dónde estar, si tiene un rato libre, yo les recomendaría que se lo viese, porque en cinco minutos ya sabes más o menos el rollo del que va el vídeo, el vídeo no engaña, va en el mismo rollo del vídeo, es un rollo muy amable, muy divertido, muy de echarse unas risas y vacilarnos, y en ese rollo estáis, si a alguien le mola ese rollo, pues ya sabía, ahí estamos. Voy a tirar esto, me quedo por aquí, pues llevar dos salvajes ahora mismo, ahora mismo no me da ni tan mal, para coger un brown, pues cojo un rengar, y luego si quiero el turno siguiente lo vendo y subo la experiencia, para empezar esa primera batalla con experiencia arriba, ya iremos viendo, vamos a intentar tener también más cuidado con los ítems, es lo que más me comentáis, y bueno, poquito a poquito, yo creo que sí que tengo claro cuáles son los más fuertes, pero tengo que clarificar aún más cuál va en cada sitio, sabéis, en plan, seguro que me entendéis, qué personaje, puede haber un ítem fuerte que no sea bueno para un personaje, esas son las cosas que tenemos que ir afinando, siempre afinando, siempre en constante mejoras un poquito la idea, y en esa estamos. Vale, me dan otro ítem, espero, perfecto, la pena es que no congenian bien ninguno de los tres ítems que me han dado, yo no lo veo, a ver, el guante, pues en alguna circunstancia podría llegar incluso a estar bien, pero creo que no es la circunstancia que tenemos ahora mismo, y lo he dicho, voy a vender al rengarino para meter dos personajes más, uno va a ser caballero, ese le tenía bastante claro, el otro es con el que voy a tener más dudas, porque no termino de hacer nada, creo yo, por ningún lado, pues vamos a dejar el Warwick y añadir, perdonad, que tengo que comprar un caballero más, que si lo añado a la segunda, mejor que si lo añado a la tercera, madre mía, que torpe estoy, el Darius para que baile, el Morde para que aguante y el Garen para no sé qué, se lo pongo a los tres personajes que en principio empiezan la partida, pero no piensan acabarla, o mejor dicho, no pienso yo que vayan a acabarla, los personajes creo que no piensan mucho, por si solo, así, vete tú a saber, ahí está Toy Story, por ahora no vamos mal, o bueno, aplicándolo más al género Romperral, sería Toy Story más a juguetes, Romperral más ya con la temática videojuegos, vale, vamos a ver si muere ese Lucian perfecto, y su Cadiz se está pegando a mi Warwick, por lo tanto, posiblemente sea GG, sí, no tiene daño suficiente para matarme a ese Warwick, y si no me mataba Warwick, lógicamente no me iba a matar de amor, así que perfecto, tranquilito el primer enfrentamiento, facilito que se diría también, sin demasiados sobresaltos, y vamos a por el siguiente, ahora sí que tengo quizá más cosas que valorar, al Warwick le quiero dejar por tener el nivel subido, quizá me cargue al Darius, quizá acompañe con esta por tener también el nivel subido, llevamos caballeros y dos niveles dos, no me parece mal, podría haber metido nobles, pero no me atrapa demasiado, vamos a dejarlo estar como estamos, creo que es lo suyo, y a ver qué se ofrece, a ver qué acontece y a ver qué nos parece todo, podría meter para llevar Herzchek a este Jaize que acabo de comprar, pero claro, si pongo a Jaize quito a uno de los caballeros, que no me gusta, o un nivel dos como es Warwick, entonces, tampoco le veo demasiada emoción a eso, vale, en este caso, victoria más sencilla que la anterior, ya nos alegramos del gano a la de antes, porque encima la hemos unido con esta, y ahora lo que hay que hacer es asegurar la tercera victoria, este tercer enfrentamiento, ganarlo, y llegar a la ronda de elección de personajes e ítems con tres victorias en el bolsillo, eso sí, nos tocará un mal personaje o ítem, pero bueno, vamos a recordar que tenemos, con esto me va bien, por ejemplo, un espadón, no me va mal un cinturón, con esto tampoco me va mal un cinturón, no me va mal tampoco incluso una segunda vara para hacer un sombrerico, y lo dicho, vamos a ver esos luchadores, por ahora, bueno, digo, iba a decir, por ahora no llevamos nada, bueno, un Warwick nivel dos es algo, es bastante, de hecho, vale, pensando incluso en sacar ocho oros, yo creo que sí que los puedo sacar fácilmente, eh, sin vender nada que suponga un drama, quizá me tenía que robar del jaize, claro, bueno, así de sencilla es la vida a veces, ni Dalí me da salvaje, pues suficiente, entonces voy a dejar este lado un poquito lo que no quiero mucho, y a este lado lo que va a formar parte de mi composición final, también algunos me decís que tengo demasiados personajes en el banquillo y eso me hace perder oro, lo llevo en cuenta, yo de los consejos que me dais los tengo en cuenta siempre, entonces vamos a ir viendo, vale, vamos, hay que bailar, hay que bailar, ese Garen bailando, que encima está recibiendo mucho daño mágico que absorbe, así que genial, vale, su Garen tiene que morir, perfecto, iba a decir antes de tirar la ulti, no fue exactamente antes, pero casi casi, y vamos a ganar esta rondita, lo cual era muy, 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 muy importante, como comentábamos, de hecho le ganamos a un tío que aún no había perdido, por lo tanto mejor que mejor, vale, queda otro que tampoco ha perdido aún, ok, vale, de aquí que yo vea, pues como personaje vi, que encima tampoco lleva un mal ítem, hombre, claro, lógicamente ese ítem lo podemos juntar luego con la vara que tenemos por ahí, hacer una Ginso, suena bien, el de Morgana también nos gustaba mucho, aunque va a desaparecer, para hacer, con ese ítem ya hacíamos una montaña de ítems, juntándolo a los guantes que ya tenemos, y si me dejan a Vi, yo voy a coger a Vi, si me quitan a Vi, ya me lo pienso, imagino que Haize también por el ítem, pero como me han dejado a Vi, pues la vi y la cogí, directamente. Dicho esto, bueno, avanzamos, tenemos cosas chulas, podemos intentar un Warwick nivel 2, ¿por qué no? Hombre, esto me renta seguro meterlo, seguro, 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 más que, por ejemplo, aquí. Seguro porque me ha Luchador y me ha Hearth Check, yo creo que así, tal cual, sin más, vamos bien. Tengo opción de llegar a 10 oros, chicos, a ver si vendo mugre, esta por ejemplo es mugre, 5, es que no tengo tanta mugre, 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 yo creo que no me voy a obsesionar, a ver, 5 oros te voy a sacar, sí que los puedo sacar si quiero, ¿eh? Sí que los puedo sacar si quiero, pero es que claro, vendo estos dos que en verdad, y a este que, me interesan los caballeros, yo creo que sí, ¿por qué no? No están mal los caballeros, ¡buah! Palizote, 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 palizote. Él iba bastante abajo, él no ha colocado ítems, así que es normal el palizote, tampoco nos debemos considerar los mejores del mundo, esto simplemente se veía venir y se vino, ya está. Más cositas, bueno, que no me toque contra el que va como yo, bueno, mirad, ya no va como yo, pues menos motivo para que me toque, porque se ve que va fuerte, no ha perdido mucho y ya ha cortado la racha, así que ya tampoco tenemos nada que hacer ganándole. Una vez que él solo ha cortado la racha, ¿para qué quiero entrar yo a ganarle? Por tener nobles, lógicamente los 10 oros es condición sine qua non, para este enfrentamiento, al finalizarlo, pero como espero ganarlo, me voy a quedar como estoy. La voy a hacer así, por separar un poquito en dos. Venga, los gest check y los no gest check, vamos a hacer esa separación. Va bien, ¿no? Yo diría que sí va bien, a Vila tenemos muy avanzada, me falta Rek'Sai y Blitzcrank, que son los dos que se me han quedado un poquito ahí, los Coster 2, bueno, este está jugando a ahorrar mucho oro, fijaos que tiene aquí ya 20 ahorrados, o sea, es una táctica que luego en late nos acordaremos de Clexa, hay que acordarse de Clexa, porque ahora vamos a echarnos las risas, vamos a decir vaya partidita, no sé qué, pero luego veremos un 4-0, ¿no? Me ha llegado a matar un personaje, pues por lo menos eso que ha hecho, ya no creo que consiga matarme nadie más. Bueno, al Garen me lo ha dejado bastante tocado. Vale, los 10 horos que queríamos, todo perfecto, todo medido, para que nuestros intereses se lleven a cabo. Aquí sí que hay que volver a ponerse en 20 oros, voy a esperar por si me dropean algún oro los bichos, pero ya os digo yo que aquí hay que volver a ponerse en 20 oros, eso no me cabe duda. Entonces de aquí voy a sacar dos fáciles, imagino que aquí saco los otros dos del Darius y ya está, o de un Darius y una Vayne, o incluso me guardo los Darius que tengo dos, y de una Vayne y una ni a Ali, que no quiero ninguno de las dos. Va a ponerme en 20, yo creo que sería más interesante las dos Fioras y ni Dali y Vayne, si no me dan ningún oro. Entonces las voy a juntar, voy a dejarlas juntadas, estos 4 serán los que venderemos, y buscando pues esos 20 oridos para que nos cuadre perfecto, 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 y podamos ahorrar lo máximo siempre. Y que un oro ahora pueden ser 5 oros al final de la partida, ¿sabéis? Es un oro que luego igual va redundando en más oros. Lo he ido haciendo ya, tampoco tengo ningún interés en que esto se quede, no sé que no me dé tiempo luego. Si aquí había oro pues es lo que hay, tampoco perderán al otro mundo. Perfecto los ítems, ¿eh? Los ítems han sido una auténtica brutalidad, gente, una auténtica brutalidad. Yo soy de hacer un Morelo, aunque ahora mismo en Camile quizá no sea lo mejor de lo mejor de lo mejor, cuando llegue Chogat vendemos a Camile y se lo ponemos a Chogat y ahí sí que va a estar bastante, bastante, bastante chulo. Esto por aquí nos mantenemos en 10 oritos, lo cual no está nada mal, y esto yo creo que sí que va a ver, a ver, este tampoco está mal, la Hydra sí que me llama menos, pero... Vamos a separar a Garen de los demás, por el tema Hesche, que si me toca es alguno que lo lleve. ¡Hostias! Pero en esta partida me interesa que esté en el medio, por el Solari que la han encomendado. Entonces vamos a ir a sí mismo, a sí mismo y a ver qué se cuentan. ¡Hostia! Si tengo para meter uno más. No me ha dado tiempo. Digo el Darius. Bueno, el mejor para haber metido era el Volley, porque va a entrar esto de que se empana uno y no se acuerda de que tiene que meter un personaje más, pues eso pasa a Carl y le pasa con mucha frecuencia, más de la que desearía. Yo creo que es Volley la ficha que hay que meter, y jugamos ya con esos tres luchadores, que es verdad que no aporta nada nuevo, pero se aprovecha del buffo luchador que le dan sus compañeros. Entonces en ese sentido, bien. ¡Wow! Este era de los que iba arriba, ¿eh? Y le vamos a meter también un 4-0. Y eso que hemos metido un Mordekaiser que no queríamos ni meter. Ojito a ver si... Siempre que digo esto, justo pierdo, pero a ver si hoy va a ser la partida perfecta en la que no perdemos ninguna. Lo voy a decir muy con la boca pequeñita para que no... para que no se lie, pero... Pero bien podría ser. ¿Quién nos dice que no? Imposible, ¿no? No creo. Imposible, ¿no? Vale, Garen ahora mismo ya sí que... Voy a ir salteando, intentando saltear los personajes de la mejor manera posible con los dos que no tienen ítems por el tema herches, como hemos comentado. Guantelete, bueno, algo tiene. Guantes no le faltan a Garen en esta ronda, eso está claro. Guantes no le van a faltar. Claro, si yo quiero también lo que acabo de comentar de ganar, ganar y ganar. Quizá debería estar haciendo pum, 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 ir mejorando, incluso buscando niveles 3, que están ahí Mordekaiser y... Y el propio Warwick con opciones de llegar si le diésemos mucha caña, pero... Yo es que tengo una forma de jugar quizá más pausada, más esperando luego. Y no digo que sea la correcta, pero sí que es mi forma de jugar y es como yo me entiendo mejor. Entonces... Creo que voy a mantenerla. Porque más o menos tengo control los tiempos, que si en los lobos ahorro 50, que si no sé cuándo ahorro no sé cuánto... Este es el 4-0 más falso que ha dado la existencia. O sea, la que más vida tiene, tiene 351. O sea, increíble. El otro 50, 35 y 51. O sea, una miseria. Una miseria no sabemos qué bebida, pero oye, hemos ganado que era lo importante. Pero mucha suerte en ese sentido, ¿vale? Mejores ítems que antes. De hecho son muy parecidos, pero bueno, este es igual. Y el otro, en vez de ser un guante, pues en este caso es un ítem completo como ese corazón, que pues está bastante chulo. Le podemos dar más dinamismo quizá poniéndolo en el medio, a Garen, no sé. Centrándolo un poquito. Es que tampoco tengo yo ese entusiasmo. Me da un poquito igual donde esté cada uno. Lo digo para que el ítem afecte más. Lo importante, sea como sea, y aunque podamos perder una partida en cualquier momento, es que hemos ahorrado 34 horas sin perder ni una partida. Y eso, lógicamente, es una pasada. Vale, este tío no me da miedo. Al menos por nivel de sus personajes no me da miedo. Va a espadachines, por lo que veo. No sé si llega a tener tres ya. No le veo tres espadachines, la verdad. Le veo más a piratas por ahora. Le veo a Draven y le veía a Gunplan, pero no le veía al tercer espadachín si lo tenía. No sé si lo había formado con ítems, tampoco se lo veo. Y buena paliza, claro. Este tío, no es que vaya mal, es que va bajito de nivel. Igual va a ser un 4-0, pero que poco tiene que ver con el de antes. O sea, voy a ver quién de mis personajes es el que... Camille es la que más daño hace. Curioso. A ver, tiene sentido porque los demás de ser luchadores o caballeros tampoco son los que más pegan del juego, en principio, pero... Camille, Camille. Vale, seguimos en esta racha. Hemos llegado aquí sin perder ni una. Si me dejan algo tan sencillo como un Chogat con el chaleco, por mí perfecto. Vamos, no lo cojáis. Tiene una mierda de ítem. A ver, como personaje no, como ítem sí, claro está. O sea, perdón, al revés. Como ítem no, como personaje sí. Ay, pero a ese ítem incluso le puedes meter algo que le haga chulo, ¿no? Aunque sea el corazón, como hemos hablado antes. Yo sí quería coger al Chogat, solo por llevarle ya. Solo por llevarle ya. Solo. Y porque lo demás es una mierda. Más que ya nada, porque si me dices que tiene la opción del Chogat o el no sé qué con no sé qué, pues bueno, te lo piensas. Pero como decimos, lo demás es un poco mierda. Voy a coger más Chogat. Voy a poner cuatro luchadores. Me falta Rek'Sai para llevar también el bufo del vacío. Y vamos a ir viendo. Pierdo Hescek, gano cuatro luchadores. Bueno, tampoco creáis que me convence en todo el cambio. O sea, si me convence sé que debo hacerlo, pero no me extrañaría perder justo esta. Esto lo tengo más claro que nada. Os lo comentamos antes que esto iba a ser el cambio llegado del momento. Y así ha sido. Vale, vamos a aguantar así. El ítem de Garen completo es bueno. El otro se me queda un poquito cojo al no estar completado. De nuevo veo un tío que no tiene más nivel, aunque bueno, en verdad lo pienso yo. Y aquí tengo también tres niveles. Uno, lo que pasa es, claro, que como son luchadores, aparentan ser gran cosa. Pero en verdad es más apariencia que otra cosa. Una pena lo del morde, que como veis, no está siendo el morde más útil de la historia. Lo bueno va a ser la ulti de Chogat, que va a pillarles a todos. Muy raro será que no. O sea, todo lo que le quede vivo, se va a escapar esa Nidalea ahí de la esquinita. Pero es un ítem igualmente bestial, que pone a todos ya sangrando. O sea, esa ulti ha sido una auténtica pasada. Partida. Esa ulti ha sido partida. Nos va a matar a Garen, pero gane nada. Mordekaiser es el Mordekaiser mirón. El tío no hace nada. El tío está ahí un poquito de pachorra. Creo que en algún punto sí que ha llegado a intervenir, pero ha vuelto a la pachorra y ahí sin hacer nada. Y bien que hace. Si no le reclaman, pues para qué va a entrar. Si alguien le quiere que le llame, ¿no? Me gusta más Darius que Mordekaiser, probablemente. Bueno, tampoco sé. Imagina yo. Es que le tengo que vender para quitarle el ítem y tengo dos Mordekaiser ahí. Tampoco es plan. Yo creo que esto sí que lo voy a hacer, chicos, por llevar el buffo del vacío. Vamos a ver qué tal. Incluso haberlos cambiado por Garen o por Mordekaiser. Es que por ahora estoy muy cómodo con los dos caballeros que acompañan a estos luchadores hasta tener la opción de meter los seis... Me falta Blitzcrank. Digo, bueno, me falta. Me falta Blitzcrank. Los seis luchadores. Ha venido ya Rek'Sai, que era uno de los dos que si no se había quedado atrás, que en esta partida han sido los de coste dos. Por eso yo os digo, es muy fácil de hacer porque no es como una de glaciares o de algo chungo que necesites a mitad de partida ir cambiando paulatinamente tus cosas unas por unas, otras por otras, ¿no? Esto es... Uy, qué penita ese spike que me está haciendo temblar la partida. Ese spike que se ha ido al toque, digo, me está haciendo temblar la racha. Pero finalmente nada. Conseguimos ganar también. Y ahora digo, llegamos a los lobos. Yo normalmente aquí es cuando llevo 50 en esta partida, en este enfrentamiento. En esta partida, vaya. Se ha dado bastante mejor de lo que yo esté acostumbrado. Así que genial. Vale, aquí tenemos a los seis en línea. Ahora igual también tocamos un poquito la disposición. Hacemos alguna locurilla. Vamos a ir viendo. Bueno, pues hubo otro toque aquí. De aquí no quiero comprar absolutamente nada. Nada pega con lo que quiero. Quiero acabarla con pistoleros. Wow, Luciani... Me gusta meter Luciani y Jinx, que es lo que me suelen recomendar. Pero quizás en vez de Lucian podamos meter algún otro pistolero, ¿no? Lo sé, Jinx seguro. Pero hombre, un Ami Fordoon no desmerece a un Lucian, por poner un ejemplo. O incluso un Gunplan. Vale, o sea, hay cositas que pueden estar guay también, que se pueden valorar. Vale, la verdad es que me puedo quejar de muchas cosas en esta vida. De los ítems que más repartió en este dropeo, no es una de ellas. Eso lo tengo más claro yo que nada. Me hace un Lucian, incluso el Genaro, para llevar salvajes de acompañantes. También puede tener su gracia, ¿sabéis? Y qué coño, es que Genaro es buen campeón. Entonces por eso lo metemos. Pues a falta de Blitzcrank y de los 6 luchadores, pues yo prefiero meter un Genaro. La verdad. Un poquito de dudas, ¿eh? No os voy a engañar. Tampoco teniéndolo 100% claro, pero bueno. Estoy viendo cómo completar los ítems. Y la verdad es que lo veo turbio. Me han dado muchos, pero tampoco me han dado los mejores ítems del mercado. Entonces son un poquito las que estoy. Le voy a poner esto al Choate. Al Choate le voy a poner un Bailarín. Estaba pensando si se ganaba fácil esto. No os creáis, ¿eh? Voy a aguantarla así, sí que se gana fácil finalmente. Y lo voy a pensar un poquito. No sé si ponerle un Bailarín a Choate. Es que eso puede recibir un Static, una Gainshaw, cosas que pueden ser más interesantes. Vale. Tengo que pensar cositas con eso. Porque si soy sincero no lo tengo claro. No tengo claro cómo rematar. Esto sí que lo tengo claro. Esto también. Son dos cosas muy claras y que más. Bueno, esto también podría tener su gracia. Por otro lado. Ya creo que sí que me voy a centrar en Gainsh. Esto es bueno. Aunque quizá a día de hoy no vea la luz. Voy a bajar hasta los 40. Solo por esto ya me ha merecido la pena. Y voy a bajar un poquito más. Eso ya no sé si me termina de merecer la pena. Sí que le voy a poner un Bailarín al... Es que... Se voy a poner a Abby, venga. Al Choate es que me apetece quizá el ítem perfecto, ¿no? Y esto se voy a poner a Gainsh. Que luego puedo hacer una Sanguinaria o puedo hacer múltiples cosas que pueden estar guay. Vamos a ir viendo, ¿eh, chicos? Estoy allá, os digo, un poquito atontado. Uy, sí tengo esto. Fijaos si estoy atontado. Vale. Hay que ganarla, ¿eh? No he dicho nada, no lo he comentado mucho, pero hay que ganarla. Vale, vale, vale. Seguimos sin perder ni una. Yo creo que es mi racha, ¿eh? Yo creo que es mi racha ahora mismo. Y ya os digo una compo. Y en este caso faltándonos Blitzcrank, que no hemos conseguido leerlo. No pasa nada, ¿eh? Puede ocurrir. De repente te falta uno. Quizá tenga que vender cosas para hacer más hueco. Ope, es que esto es una estupidez lo que he hecho aquí. Sí, nada. Aquí no va a terminar de ver la luz del día. Esto de los caballeros, luego tampoco tenemos pensado profundizar en ello. O sea que en cuanto tenga yo mis... Mis luchadores, los caballeros se van a ir fuera. Mira, va a ser el cambio. Aunque si con ellos me va bien, quizá no te va a tocar nada hasta perder una. Esa es la de siempre, ¿no? También puedo meter pistolero en vez de caballeros. Eso ya os digo. Lo que pasa es que los caballeros refuerzan, hacen que bloqueemos un poquito de daño. Y teniendo tanta vida, pues yo no lo veo como una mala opción. Sí que es verdad que las páginas que yo he visitado recomiendan más los pistoleros. Pero yo lo hago con caballeros también. Por eso, básicamente, porque los caballeros al principio salen mucho y viene muy bien. O sea, es muy cómodo, es muy fácil. No es que venga bien, es que se hace como si nada. 13 victorias. Ya os digo yo que estoy ante mi récord personal, al menos en vídeo. Al menos en vídeo. 13 victorias. Llegamos aquí sin perder ni una. Bien. Me impone mucho, por otro lado, la situación. Como personaje, el boli. Como ítem, yo estoy descuadrado con los ítems de esta partida. Creo que tengo abierto... Sí, una faldita y un chaleco de cadenas. No sé qué me vendría bien. Hombre, con el chaleco de cadenas, por ejemplo, no te va mal el ítem de Brand. O con la faldita no te va mal el espadón. El espadón ya no está... Hombre, yo soy de la espátula, lógicamente, si me hubiesen dejado una. Eso no hay duda de ello. Yo voy a ver si me dejan al Brand, sin mucho aquí, sin mucha ambición, que se diría. Con mucha calmita. Y voy a hacer ese chalequito. Esa mejor arroja, que se llama el ítem combinado. Vaya. Vale, ya tengo los 6. Atacamos. Lo voy a cambiar y justo voy a perder, eh. Sí, aquí está la mejor arroja. Es que si lo cambio, pierdo. Me conozco. Vale. El Wally lo tengo para meter a nivel 2. El Blitzcrank aún no. Después de los patos quiero subir esto. Y si puedo ir ahorrando todo el oro posible, pues lógicamente mejor que mejor. Me van a matar a Jinx muy... Bueno, sí, 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 sí. Vino llega a salvarla. Por mucho que Visa haya quedado acompañándola... Ostras, vívolo. Vale. No va bien, eh. No va muy mal, pero tampoco va demasiado bien. A ver, ese circulito de Cho'Gath era muy importante. Quería ser muchos campeones enemigos. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Vale. Vale, 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 vale. Es que cada rival de aquí, fijaos, esta gente... El NT está en 14 puntos. Ese tío no puede... Mirad, mirad el oro. Se ha gastado todo el oro. O sea, le hemos ganado a pesar de estar ahorrando 50 oros más de los que tiene él. Eso es muy burro, en verdad. Sabéis analizarlo. También porque lo estamos generando, ese oro. No todo es... Digo, un roleillo. Aunque fuese. Les voy a dar el último... Es que esta la hemos ganado ajustados, eh. Hacemos change. Al siguiente. Después de los patos hacemos el change. Pim, pam. Ya lo voy a relajar esta ronda. Con mucha calmita. Ya os digo, la idea es meter a Boli. Meter a... Uy, a B también la tengo nivel bajo. No me había fijado. Pues tendría que estar metiendo a Boli en vez de a B, ¿no? Tal vez. Bueno, es que para mí la tendría que vender. No lo sé. El caso es que ya nos hemos quedado como nos hemos quedado. La idea sería quitar los caballeros, más que nada. Ya. Ya han cumplido. Llega a este punto la partida. Y han cumplido muy bien. Muy bien y mucho. Porque hace que nuestros personajes sean muy difíciles de romper, muy difíciles de matar. Vamos, Jinx. De Jinx, de Jinx versus Jinx, dependían un 50% de la partida. O sea, esa Jinx ahora pegando nuestra, que no es una Jinx pegando suya, es brutal. ¿Sabéis? Si esa Jinx nuestra hubiese perdido ese enfrentamiento, ojito. Y claro, así se va con mucha calma porque ahora sabemos que estos se van a ir muriendo casi solos, los que están ahí abajo ya. Y nosotros estamos en un punto muy fuerte de la partida. Voy a vender ahí. Voy a comprar aquí. El morde... Voy a hacer los cambios ya, chicos. Lo siento. Ha sido un placer por los caballeros, eh. Y mirad que morde tenía opción de subirle hasta nivel 3. Repito, ha sido un placer. Me han tratado genial los caballeros. Pero toca hacer cambietes. Vale, vamos así. Le voy a poner a Blitzcrank. Me gusta ponerle a Blitzcrank ese. A ver qué ocurre. Y este se lo voy a poner a Jinx. La mejora roja en principio. Ostras, y tengo para otro más, es verdad. O sea, tengo ya para meter a Lucian también y llevar pistoleros. Vale. Todo eso es bueno. Y fijaos, la idea no requiere ni de espátulas ni de nada. Esto es lo más sencillo y lo más eficaz que me he encontrado yo nunca en TFT. ¿Sabéis? En plan de... Como cosa sencillita. Para escalar rangos es una recomendación, pero brutal. O sea, ya no por nada. No por la partida en concreto, eh. Sino ya venía diciéndolo antes. O sea, no es que esta partida ya salió así. Que no, que no. Probadlo vosotros mismos, si me contáis. O sea, esto está fuerte. Uy, no sé para qué quiero subir más. En verdad, lo de subirlo a 70 me lo tengo que plantear muy mucho. No sé si me renta gastar 70 en eso ahora mismo. Teniendo ya la build más o menos cerrada. Lo que seguro que me renta es este cambio. Voy a llevarlo así por ahora, como podéis ver. Sin más... Sin más dilación. Quizá alguno más adelantado, así. Chogat ahí. Chogat delante igual... Bueno, voy a ponerle así. Voy a ponerlos así. Y, y, y... Rolear algo más. Iré roleando, porque... A ver si encuentro algún nivel. El 3. Vamos a meter la... Vamos a hacer... No sé un item que me guste mucho, pero ya después de la ronda de patos es difícil completar cosas. Se lo podría haber puesto también a Chogat y haber hecho un revólver. Pero bueno, por quitar algún nivel. Ahora que ya los niveles están bastante altos, pues a poco quitemos alguno. Bueno, será. Vale. No es partida fácil. Ya os lo digo yo. Wow. Círculo de Chogat, que no es el mejor del mundo, pero por lo menos ha bloqueado esa Catalina que estaba haciendo justo daño. De hecho ya no es que la haya bloqueado. Es que se ha llevado por delante. Y por ahora ya os digo. Es que es una partida tan cómoda que me puede permitir subir esto a 70. ¿Qué me rentaría meter? Pues parece claro que sería... Oh, bueno, el Chogat lo que pega. O un glacial o un salvaje. Dependemos también de lo que venga luego en la ruedecita. Si viene algún item, por ejemplo, puedo coger el item de glaciares y se acabó el drama. Ya no hay mucho que pensar. Entonces sería un salvaje. Entonces ahí debería haber un poquito de duda. Sería nuestra pequeña duda. A ver si conseguimos subir a Warwick. Hay que buscarle. Si no se le busca, ya os digo yo que no se le encuentra. Seguiremos en ello. Un poquito más Warwick. Warwick asoma la patita como los lobitos. En los cuentos de niños. Vale. No es Warwick. Pero es algo interesante. Ojo, contra una sombra. Que no significa que haya más posibilidades de ganar. Significa que si perdemos, perdemos de menos. Guau, el geste que ha sido brutal. O sea, el nuevo geste que ha entrado en esta partida. No sé cuántos items le hemos quitado. Pero yo lo he visto desalmado. Desalmado es la palabra. Buenos items, por cierto, los que le han caído a Blitzkran. Menos mal que es una sombra y que no recibe. O sea, menos mal por él, quiero decir. Porque si no hubiese recibido como un señor. Está pensando en el Genaro. Por si luego tengo una ficha más para meter. Que porque sí. Quizá Genaro sea la mejor ficha. Me deje de tonterías con Ari. Y vaya por el propio Genaro. Tiene sentido. De los salvajes es el mejor, lógicamente. Vale, tenemos todo nivel 2. Menos Blitzkran y Rek'Sai. Que ya comentamos al principio la partida. Que eran los que se nos habían atragatado un poquito. No pasa nada. Puede ocurrir. Aquí estamos a pesar de ello. Y lo que hay que hacer es jugar la partida a tope. Te venga como te venga. No hay más. Vale, lo vamos a dejar así, chicos. Luego va a estar un poquillo. A ver si roleando me entraba el Warwick. Con un par de Rek'Sai. Con un par de Blitzkrans. Pero ser yo. O sea, no ser yo que no lo esté viendo. Sino la partida que no me lo esté dando. Porque como sea yo que no lo estoy viendo los Blitzkrans, por ejemplo. Entonces es que estoy ciego. ¿Este es el mismo de antes? No. No es el mismo de antes. El de antes iba más con Katarina. Creo recordar. Digo, el que antes nos tocó la sombra. Que ahora sea el rival. Perfecto que me haya matado Blitzkrans el primero. Porque esta vez tiene un ángel guardián. Que le han dado esos guantes. Ese ítem que está tan fuerte. Esos guantes. Y es que lo de Jinx cuando se pone a disparar así. Esta build, no lo he comentado. Pero está muy pensada para Jinx. O sea, es orientada a Jinx. Aunque vaya de luchadores. No sé y qué. No, no, no. La build se orienta a que los luchadores tanquen el daño. Y que Jinx pega todo el daño. A ver cuánto hemos pegado. Es que no hay más que comentar. No lo había visto, eh. No hay más que comentar. ¿Sabéis? En plan, va pensada que Jinx te sobre iba y se haga la partida. Si te consiguen matar a Jinx. Date por jodido. O sea, tú tienes que hacer que Jinx se sobre iba. Tienes que hacer incluso tu composición. Todo en torno a Jinx. Me refiero. La forma en que coloca los personajes y todo eso. En torno a Jinx. Tenemos un asesino por ahí que no nos renta mucho. Un hechicero que tampoco. Por lo tanto, al no tener el glacial, que podría ser una de las cosas que nos rentase. La única prácticamente. Pues ya tendremos que pensar sencillamente en un ítem tranquilito que coger. De cara a Jinx igual me gusta este. Se lo llevan. No pasa nada. Esos dos no me parecen que estén mal del todo. Imagino que voy a por uno de ellos. Voy a coger el de Aurelio. El del escudito. Por si me toca algo así. No sé a quién se lo pondré tan siquiera. Pero bueno. Primero se actúa y luego se piensa. Así es la vida. ¿A quién se lo voy a poner? A ver, voy a leerlo con calma. Al comienzo del combate. Vale, ahora veremos. Sí, le voy a dar compra a ese genaro. No, ya no. Sí, porque puedo subir aquí. Sí, en verdad sí. ¿Cómo que ya no? ¿Y si lo voy a poner? ¿Si lo voy a poner? Dios que sé a quién se lo voy a poner. Voy a esperar un segundito a ver si tiene herche. Ya que tengo la opción de... Ah... No, no tiene. ¿Sí tiene? No, no tiene herche. Se voy a poner a B. Vale, vamos allá. Así de apariencia es de las partidas más chungas que me he encontrado yo. ¿Dónde está mi Jinx? Uf, mi Jinx. ¿Veis a mi Jinx? Está peligrando. Eso no es bueno. Como os he comentado antes, Jinx es la que hace todo el daño. Vamos a ver si conseguimos... Uf, ese es de él. Vale. Jinx va a morir. Y tenemos que asumir eso. Y nuestra racha de victoria es Poké también. Vamos a ver. Porque tiene un Genaro que es muy peligroso. Muy, muy peligroso. No me veo ganándole, ¿eh? A ver esa B si consigo matársela. Todos residen... No, no me... Uf. Dos para uno. Es que ese Genaro es duro, ¿eh? Todos residen mi B. Vamos. Vale. Pobre Blitzcrank, que no le he dicho nada. Pero en verdad yo la que veía sacando la partida había Blitzcrank, no. Vale. Subiremos de nivel después del dragón. Sí lo vamos a hacer. Al ya el nivel máximo. A ver si nos tocas ese Warwick. O yo qué sé. Cualquier cosa de provecho. Tampoco pido nada. Voy a bajar un poquito esta ronda al oro. No sé dónde estarán la Rekshise y los Blitzcrank. Pero como os digo, esto tiene mucho margen de mejora. No hay mucho más que ver. Vale. Así me quedo para esta ronda. Yo tampoco tengo tiempo de más. Voy a vender a Lucian por tener una B. Que siempre creo que los que de mayor coste son los que más opciones tienen de subir. Vamos. No es algo que yo crea que sea así. Vamos a ver Jinx. Siempre fijándonos en Jinx. Por si hubiese que hacerle un cambio de ubicación de cara a unos asesinos. O lo que sea, ¿sabéis? Si hay que dar la vuelta de alineación no sería la primera vez que lo hacemos. En este caso, a pesar de que él llevaba asesinos, más bien es para chines. Pero bueno, incluye algo con asesinos. A pesar de todo, Jinx no ha tenido ningún problema. Se me lagué un poquillo. Pero nada, nada, nada. El lag previo a la muerte del rival. ¿Vale, chicos? Pues si hoy no hacemos la partida perfecta, es que no la hacemos nunca. ¿Vale? Si hoy no hacemos la partida perfecta, es que no la hacemos nunca. Así que hoy hay que hacerla. Hay que buscarla. Bueno, te puede tocar un rival ahora que esté realmente fuerte y te joda. Es así. No hay por qué engañarnos. 55. Ya, yo creo que sí tengo para subirlo. Ahora sí, gente. Ahora sí. Esto es un paso importante. Igual de importante que es subir a Blicran o Rexai al 2. Pero bueno, eso parece misión imposible. Me tenemos a Genaro. Que además es para acompañar un Warwick nivel 3. O sea, que no es ningún tipo de tontería eso. Iremos viendo. Me da el ítem. El ítem, la verdad, es que es una mierda. Hablando mal, lo siento. Pero es la verdad. Mira, ese ítem es mucho mejor. Ese también. Y ese a mí me servía de poco. Hombre, podría haber buscado un Caballero. Con ese sí que en vez de a Genaro puedo buscar un Caballero. Y liar la toparda por ahí, ¿sabéis? Pero en concreto el que me ha salido a mí. No me gusta nada de nada porque no le saco valor. A ver, le voy a sacar el valor de darle velocidad a Kajinx. Ya está. Pero no es el valor que le busco, lógicamente. Para eso que me hubiesen dado de nuevo el de reducir el nivel, aunque fuese. Vale. Vamos al ataque. Vamos a hacerlo así. Y a ver si subimos algo de nivel. A Rek'Sai la tenemos. Wow. A Boli también. Wow, a Genaro hay que subirle a nivel. Ya que le llevamos, le llamo bien. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Esto no tiene más que hablar. Eso es así, es sencillo. Vale. Y ahí lo tenemos, chicos. Ya ha terminado. ¿Esto último que he hecho añadir a Genaro es cuestión de gusto? O sea, hay alguien que podría haber decidido, pues voy a subirme a Blitzcrank al 2 y a Rek'Sai al 2. Y tan ricamente, ¿sabéis? Eso ya es algo. O intentar buscar el Boli al 3, incluso. La Jinx o tal, o cualquier otro personaje, parece ya más difícil. Pero Boli, voy a darle a buscar al 3, porque ya con un par que me faltaban. Vale, vamos a ver. Chogat siempre también es muy importante. Además de Jinx, otra de las cosas que más daño hacen, y ya no son los daños, sino que Stun, es la ulti de Chogat. Quizá después de Jinx es lo más importante, ¿vale? Pero después de Jinx, después de esta locura. Este tío es el que me voy a luchar la partida en cuanto a puntos actuales. Ya hemos visto que nada. Ya hemos visto que nada. Puedo quedarme los Chogats. Yo es que no, 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 no lo veo. No lo veo. Veo más buscar, asentar lo que tengo que abrir nuevos frentes. Asentar lo que tengo, se llama el Boli, se llama Rek'Sai, ¿sabéis? Ese es el nombre. De lo que tengo. Y de hecho voy a andar a las Jinx también. Al siguiente veremos, al siguiente veremos. Yo os digo, Jinx al 3, pues podía ser una locura, pero lo que necesito ahora mismo es asentar a Rek'Sai y asentar a Blitzkamp, yo creo, y con eso me intercane. A ver, Jinx al 3 es muy espectacular, ¿eh? Pero nunca he jugado a una Jinx al 2, es que el Jinx al 2 ya es mortal. No quiero pensar cómo puede ser una Jinx al 3, ¿eh? Me reservo eso para otro día. Me reservo eso sin duda alguna para otro día. Vale, facilita. De nuevo un pelín de lag, pero facilita. Y me he quedado eliminado a un tío. Un tío que he jugado hace poco con él y que la verdad que no me ha puesto en mucho problema. Ya estoy por preguntar, ¿is this game ranked? Porque ya tengo dudas de si me he metido en una normal. ¿Alguna vez la he liado con eso? No sea la primera. Los más fieles lo recordaréis. Vamos allá. ¿Más que nada un boli o Rek'Sai? Bueno, pues no me habrán salido los niveles 2 hoy, pero me han salido los niveles 3. O sea, Rek'Sai y Blitzcrank se habrán quedado ahí, pero que no sea por niveles 3. Yo qué sé. Ah, me voy a quedar como estoy. Si es que como estoy me va todo perfecto. No necesito tocar nada. Vale. Ah, es difícil. ¿Cuánta vida tiene esto? Es difícil bajárselo. Y eso sin un ítem. 3.600 limpios tiene el boli. Hay que bajarse 3.600. ¿Cuánto tiene un Darius suyo nivel 3? 2.160, ¿sabéis? O sea, es un cambio significativo. Vamos, perfecta la ulti de Chogat. Perfecta. Si me dejan colocarla, a mí no la hubiese colocado mejor. Y nada. Esto es esperar una rondita más, diría yo. Y nos vamos a hacer la partida perfecta, chicos. Tiene toda la pinta. Hay que rematarla. Me gusta el beat en Danivia. Lo comento. ¿Qué más me gusta de lo que hay? Si hubiese un Genaro. Un Hull sea un Genaro. Un Genaro sí que lo hay. Si hubiese una Rek'Sai. Podríamos haber valorado por al menos decir... Coño, subido al 2. Es bueno el Rabadongue también que se ha cogido. Es, lógicamente. Vamos a vender a Nivia. Vamos a ponerle State a Lucian. Yo creo que es el que más leches puedo pegar por ahí. Actualizamos. Actualizamos. Y aquí es o Rek'Sai o doble BrickClan. Tampoco tiene esto mucho más que pensar por nuestra parte. Un BrickClan o una Rek'Sai. Y uno más. Si me sale uno, vendo el otro. Pero no ha sido el caso. Digo, si me sale uno, vendo el otro y hago el apañito. ¿Cómo va él? Pues imagino que irá bastante... Uf, el Kennen ese me da un poquito de miedo. Lo que pasa es que no llega a atacar. ¿Por qué? ¿Me le cargo antes? No sé yo muy bien por qué es. Pero me da miedo ese Kennen. Bueno, es que es nivel 1. Lo acaba de meter. Qué coño. Tampoco me da demasiado miedo. Es que en el nivel 1. Digo, me da miedo. Es que me da miedo todo. Ojito que está pegando él ahora. Me va a quitar mi victoria inmaculada sin perder ni una. No, por favor. Ojito que está pegando muchísimo. Yo os digo, menos mal que tengo a Jinx viva. Porque es la que, como comentábamos antes... Nah, esto hace la partida. Con un poquito de lag final. Con ese intríngulis que nos dejaba el lag final. Pero es que Jinx es Jinx. Y Jinx han sido imparables. Imparables. Vamos a ver que no sea normal la partida. No era normal, eh, chicos. Estamos en Platinum 4, 50 puntos. Y subimos prácticamente a los míticos 99 puntos. Hombre, tíos. Me quedan 100 puntos. Y me dais 49 para que me dejen 99. Es casi una broma de mal gusto. Y lo dicho. Es una build que tampoco requiere. Ya sé que yo soy de jugar muchos personajes. Pues aquí puedes sobrarte uno. Sencillita. Eficaz. Y a ganar, ganar, ganar. No te van a salir todas así. Es lógico. Esta partida... Nunca había conseguido yo ganar una sin perder ninguna. O sea, para que os hagáis la idea. Pero esto está fuerte. Pega. Y a poco que te salgan medio los luchadores. Que además, ya sabéis. No son costes muy altos. Salvo Choat, que es 4. Que tampoco es el más alto. Me parece sencillo. Me parece muy buena build para iniciados. Y quitando a ganar. Pues todo lo demás va perfecto. Vale, chicos. Nos vemos en el siguiente. Subid rangos con esto. Aprovechad. Porque es lo mejor que hay ahora mismo en TFT. Os lo recomiendo a muerte. Hasta la próxima.